¡Suscríbete al canal! Así que aquí va a haber muchas sorpresas porque esta noche está Fena de la Maggioria. ¡Qué ativa, Sebo! Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Trucho Valdés y voy a enseñarte hoy cómo tocar algunos ritmos del Caribe. Empezaremos hoy por la Guaracha Matancera. Ahora, coges este tambor que se llama Pipo y coges este otro tambor que se llama Llamador. Con este dedo se toca la Guaracha Matancera. Así. Esto ya es una Guaracha Matancera. Pero si tú lo tocas con este dedo, ya entonces ahí no. Ahí ya tienes una llanera maleta. ¿Qué es? ¿Te fijaste? Voy a repetirlo, pero más despacio, para que lo puedas entender. Guaracha. ¡Qué genial! Llanera. Espero que lo hayas podido comprender. Espero que te sirva para cuando tú, con tus amigos, te reúnas a tocar. Y entonces ahí tú le podrás decir, sé tocar la Guaracha y sé tocar la llanera. Hasta la próxima. Gracias.